¡Hola coleguillas! Aquí estoy Saensa de nuevo con el juego Cry of Fire... Cry of Fear... Eso, Cry of Fear... A ver, no sé si os acordáis, en el último gameplay nos metimos por aquí, por este pasillo, porque intentábamos ir a una de las calles que nos dicen que tenemos que ir a buscar un segundo fusible. Para poder acceder a aquella puerta del metro por donde se metió el puto doctor loco. Bueno, pues la cosa es que no hacía falta meterme por aquí, ¿vale? Tenemos que recorrer todo el camino otra vez de vuelta hacia la entrada del metro, donde colocamos un fusible que cogimos en una escuela. No sé si os acordáis. Bueno, pues un puto rollo, ¿no? O sea, a mí estas cosas me tocan mucho los huevos. No es que ahora mismo esté perdido. O sea, estoy donde tenía que estar ahora porque vinimos de esa puerta que cogimos de ahí un fusible. ¿Vale? Mirad. Estamos aquí y tenemos que ir aquí a Saxon Avenue a coger de aquí, de la estación del metro, el fusible. Como veis, tenemos que recorrer todo esto, atravesar el parque Vina. ¡Pum! Puto jaleo, una locura, ¿no? Algo que la verdad no me hace ni pizca de gracia. Detesto cuando en los juegos meten como recurso el hecho de tener que volver por los mismos sitios por los que ya has estado para ir recogiendo objetos, ¿no? En serio, me cansa. Es una manera innecesaria que veo de alargar el juego. Prefiero que el juego me dure cuatro horas y que todo lo que vea todo el rato sean partes del juego nuevas a que el juego sea... Era por aquí, ¿no? A que el juego dure ocho horas, pero cuatro horas me las tire todo el rato en los mismos escenarios. ¿Haciendo exactamente todo el rato lo mismo? Pues no. A ver, ¿era por aquí? No. Es que ahora encima es eso. Es que hay que entrar por los mismos edificios donde ya hemos estado antes. A ver, creo que era por aquí. Es que eso sí, ahora mismo temo perderme. Vale, voy bien. Voy bien. Era por aquí. Hay que meterse por aquí por el autobús, que ya... A ver... ¡Ay! Mirad, y vamos a coger la escopeta. Esto ahora estamos aquí. Hace un rato estamos por aquí. O sea, ahora hay que entrar por esta calle, subir por aquí... Bueno, 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 bueno. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho voy a ir con la escopeta y todo lo que me salga lo voy a disparar con ella. Porque... ¿Qué queréis que os diga? Seguramente en cualquier momento tenga que deshacerme de ella. Porque no creo yo que el otro fusible se me vaya a nesionar en este hueco. Seguramente tenga que tirar algo. De hecho, vamos a ponerlo aquí en el puesto 2. Así que finalmente, que en la otra ocasión, no sé si os acordáis, hace dos vídeos me había metido por aquí. Y andaba... Pensaba que me había perdido. Pero no, realmente es uno de los sitios por los que hay que ir. ¿Verdad? Ah, bueno, esto es el mapa del parque. Menos mal que hace apenas dos días que jugué... Que jugué al juego. Porque si lo llevo a haber jugado antes, o sea, hace más tiempo, estaría ahora perdidísimo. No sabría ni por qué caminos tengo que ir. ¡Hija de puta! Mirad, ahí hay un cabrón con una pistola. ¡Hala! Y me quedo tu... Tu pistola. ¡Cabrón! Te he volado la puta cabeza y han desaparecido. Joder, creo que era por aquí. Madre mía. Dios, ¿qué es esto? Hijo de puta. ¿Esa sangre la he echado yo o no? Sí, ahora se ha disparado al cabrón ese. Hostia, el cabrón. No tengo ni idea de si es por aquí donde tengo que ir. Sé que en algún momento, hace bastante tiempo, estuve por este edificio. Joder, es que es lo que digo. Por favor, espero no perderme. ¿Voy bien? Creo que sí, creo que aquí estaba el metro. ¡Oh, sí! ¡Uy! ¿Qué cabrón es? ¿Qué cabrón es? ¡Hasta el coño! ¡Hostia! ¡Toma, cabrón! ¡Uf! No me voy a quedar mucha vida ahora mismo No sé yo si estoy haciendo el tonto al gastar las balas de la escopeta Espero que no Toma Qué chorro de sangre A ver, aquí estaba el fusible Inventario lleno Lo que decía Pues nada Wow Musiquita de esta que me mola de este juego Y ahora dónde tengo que ir Porque claro, ahora Al quitar el fusible esa puerta está cerrada Dónde estaba el metro Porque ahora estoy aquí Necesito ir al sistema subterráneo De Hanson Square Y dónde está Hanson Square Aquí Joder O sea que tengo que volver otra vez mis pasos hacia atrás A atravesar otra vez por el parque Madre mía, eh Es eso, ¿no? Lo que tengo que hacer Lo he dicho Me parece que esto se les ha ido un poco la cabeza, eh Al tomar esta decisión Espera, necesito volver a mirar Mira, en vez de Sony No, sí Qué cabrones ¿Verdad? Hanson Square Station Me cago en la puta Qué poca gana De De recorrer otra vez el mismo camino Yo creo que me voy a tomar una jeringa Más, mira, tenía nueve Voy un poco sobrado Así que me lo puedo permitir Vamos a grabar otra vez Uf, espero que a la inversa me acuerde del camino Sí, yo creo que sí Porque era izquierda, izquierda Sí, por aquí era Madre mía Los bichos esos que tienen como un libro en la cabeza, eh Qué pasada Qué de tiros le he metido con la pistola Y no le he hecho absolutamente nada Guau, ¿y por dónde tengo que ir entonces? Creo que por el parque, ¿verdad? Pues nada Cómo me mola esta musiquita La verdad es que todos los temas que tiene el juego Resaltan mucho, ¿eh? Son una pasada Y ahora grabando A ver Ya estoy aquí Claro, y ahora aquí tengo que tirar hacia la izquierda Uy, se ha acabado la música De esos que van a parecer enemigos seguro No, menos mal Porque si tiro por ahí enfrente Vuelvo donde estaba el autobús Así que yo creo que es aquí Por donde tengo que volver Mira, mira Hanson Square Menos mal Menos mal que me he ubicado Qué tocadura de pelotas Esto de los fusibles, ¿eh? En fin Aquí no hay nada, ¿no? Tenía que ir por aquí abajo Os creo recordar Ah, por esta otra Y ahora por allí Sí que era por ahí por donde se había ido el El profesor Y aquí está el tío al que le había disparado Le había volado la cabeza ¿Verdad? Ahora tenía que bajar por aquí Por la izquierda Y aquí es donde tenía que colocar los fusibles ¡Oh, sí! Mira, un cargador de pistola Qué rico Joder La verdad es que siento un cierto alivio, ¿eh? Porque, como he dicho A mí esto de estar en las zonas de repetir mapeado Me vuelve loco Bueno Usar ¡Equilicua! A ver, a ver Ahora ya tengo que ir con cierta precaución Uy, ¿qué le pasa aquí al techo? ¿Por qué se ve azul? Como si fuera roca azul ¡Hijo de puta! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Coño! Que tenía que recargar el cabrón Seguro que aquí hay otro que dispara, ¿no? Pues no Ah, pues sí ¡Hala! Cabeza fuera Escucho como un perro jadear Esas puertas están cerradas Toma, cabrón Está bien matar a esos tíos Porque no quitan, la verdad, mucha vida para dispararte Y los cargadores Y los cargadores, vamos Me vienen Que ni pintados Ah, ya está Por aquí no hay nada más Solamente estaban los tíos disparando Bueno ¿Qué pasillo más largo? Vale, bien Ah, es que hay una puerta Ok A ver, a ver, a ver, aquí Al otro lado Vale Oh, un tren Y con la puerta abierta O sea, que tengo que entrar por ahí, ¿no? Una jeringuilla que me viene de perlas Para volver a tener nueve Bueno, pues nada Así está claro que voy a tener que meterme por el tren Voy a seguir mirando por aquí A ver si hay algún otro objeto interesante No Pues nada Ajá Lleva dos fusibles de la línea azul Para escapar con el tren Mira, mira, mira Eso sí que ya no me está gustando nada ¿Cómo que lleve dos fusibles de la línea azul? Para escapar con el tren ¿Cómo quiero mis sentimientos de vuelta? Fit, no, fit, ¿qué es? Pies Quiero mis pies de vuelta No sé ¿Qué es eso? Es como una barra de hierro ahí Bueno Anda, un martillo Una buena maza Un momento me voy a equipar la pistola Porque no solamente Porque tenga luz Sino porque estoy a tope La puerta no se puede abrir ahora Entonces, ¿qué? A ver A ver No creo, ¿no? Que tenga que darle eso Esto hay el Ve ahí el clavo este El A ver Es que la puerta no se abre ahora Lleva dos fusibles De la línea azul Para escapar con el tren Y ahora ¿Cómo cojo los dos fusibles? Y abro la puerta Que alguien me lo explique ¡Uy! Y no le da Mira, ahí hay un cabrón Joder Con el jueguecito De los dos fusibles ¿Eh, tío? Toma ¡Uy! Toma ¿Y qué tendría que colocarlos aquí, no? ¡Ay, mi madre! Pues nada Pues volvamos atrás A por los fusibles De las pelotas En fin ¡Qué mareo, eh! La verdad es que el juego me gusta Pero a mí este tipo de cositas Me tocan mucho la moral ¡Anda, mira! Vale, no parece que tenga que ir demasiado lejos ¿Verdad? Vale 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 ¿Y esto? Guau No puedo ir por esa puerta, ¿no? Por lo que veo Ojo Aquí la cosa se está poniendo un poco psicodélica, ¿no? Tengo que saltar por ahí Bueno, menos mal que Han sido considerados ya puestos El punto de guardar Porque me parece que me voy a ir a la mierda ¡Anda! Guau Pero, pero ¿Es este personaje? Ah, no, no Me da la sensación de que Pero también se está cortando Con un cuchillo, ¿eh? Muerto Me cago en la puta Cuando le da a este juego Por hacerse tipo plataformas Por favor que no me vuelva a pasar Con lo Con lo de los O sea, lo mismo que con Aquellas putos andamios Que me tiré como 20 minutos Para pasar esa zona Por favor Por favor Por favor Madre mía Porque no podían haber hecho Los saltos más justos aún Que esto va a ser otra vez Igual que con los andamios Que la otra vez estuve, vamos A un puto pelo De dejar el juego Esto va a ser vale vale, vale vale, vale, vale ¿por dónde tengo que ir? que puto laberinto de locura, ¿eh, macho? no, 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 no te caigas, no te caigas, ¿eh? vale, pues parece ser que voy bien, ¿no? tal vez sea por aquí por donde tenga que ir con otro puto salto, ya podría haber un punto de guardado, joder uff, uff, menos mal menos mal que hay aquí una puerta ¿es esto un manicomio? pues sí mi vida esa fatídica noche el niño yacía en la carretera, destrozado ¿por qué tuviste que andar por este camino tan tarde, joven? ¿por qué has tenido que ser tan imprudente? desilusionado y amargado por las palabras de sus padres el niño estaba abatido físicamente mentalmente destrozado los hombres de blanco le colocaron en silla de ruedas cómo se reían cómo se reían y así vivió lo que le quedaba de su vida un día el destino sonrió al niño y vino con el instrumento de su destrucción decisiones decisiones el resultado no fue seguro y ya está, ¿no? bueno, yo he venido por este una pistola una silla o un coche y yo he venido por esto que no sé si es una caja de una pizza o un ordenador un libro un libro es bueno, pues vamos por el coche ah, vale voy a tener que seguir este orden a ver el niño ya hacía en la carretera en la carretera destrozado a ver vale, o sea primero carretera luego silla de ruedas luego pistola luego libro o sea, en este mismo orden luego pistola y luego libro anda, pues si lo he hecho bien al principio wow, soy un crack madre mía, eh qué locura joder, qué cambio de música ¿qué es esto? ¿qué es esto? estoy aquí, ¿no? o sea, tirada por la derecha todo recto derecha izquierda, izquierda luego todo recto derecha madre mía madre mía yo con esto no me he quedado vale bien, voy bien, voy bien no sé qué puto bicho es este pero bueno creo que me he perdido un poco hostia y tanto que me he perdido que vuelva a estar en el principio si me toca si me toca muero ya tengo que evitar que el hijo de puta me toque, ¿no? vale voy bien voy bien voy bien parece que voy bien no, no, espera creo que era por aquí creo que era por aquí creo que era por aquí sí wow así ¿qué tal? ¿qué es? sí es un saludo que aún no se detiene el cuerpo que se mantiene de la gloria no se resuelve no hay niña 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 no se menciona el trauma mental que se sufrió Desde lo que puedo decir, Simon es un individuo profundamente distinto, que tuvo problemas mentales incluso antes del accidente. Estaba cerca. ¿Está todavía ahí? ¿Qué diablos? ¿De dónde vino? No, 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 no. Obviamente algo no es correcto. Debería correr ahora, antes de que algo más ocurra. ¿Eh? Saliendo de esto por las buenas, ¿no? Vale. Voy por ahí. ¡Hostia! Me he puesto nervioso porque veía que me quedaba sin vida. Vale. Vale. Bueno, voy a tener que soltar la maza porque voy a... voy a tener que volver a coger los dos fusibles. Joder, ya no está aquí el punto de guardado de antes. Y nada. Pues nada, maza. Maza. Eras muy potente. Pero... Tengo que abandonarte. Tengo que abandonarte. ¿Verdad? Tengo los dos, ¿no? bed, no está. Bueno, vale. 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 Vale, vale, vale. 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 En fin. A ver qué pasillo es este. Vamos a ver a qué zona voy ahora. Ah, mira. La puerta que atravesé después de romper con la maza los ladrillos. Bien. Bien, eso significa que estoy aquí al lado. Vale, que los fusibles hay que colocarlos. Ahí. Voy a guardar antes. Bueno. Sí, hombre. Siéntate. Quédate a gusto. Echate una cabezadita, saca el periódico. Recordemos que en el inicio del juego al Simon le atropella un coche. Así que lo mismo esto es como en Silent Hill, un tipo purgatorio. Por eso aparecía el doctor diciendo que si le había atropellado un coche, que si le había partido la columna. Un par de segundos hace que estaba viajando aquí. No. Pensé directamente. Llegué por un coche. Acabé de mí. Y estos... ...mensos. Me han intentado matar. Quiero decir, ¿qué realmente está pasando conmigo? ¿Qué? Mami siempre está diciendo que me vuelva a la casa, pero... ¿Para qué? ¿Cómo podría que eso pueda solucionar cualquier cosa que me ha visto? No, no puedo contactar la policía. Todo es simplemente... ...f***. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no sé, no sé. ¿Para qué? ¿O es algo más? Ah, me siento de vuelta a ese... ...dóctor. Bueno, es una locura, bien. Pero... ¿Para qué? ¿Para qué ha hecho algo para mí? Viendo como se usa una masca de gas. ¿O es todo esto... ...no es real? Estoy confuso. Estoy... ...muy confuso. Tienes muchas preguntas... ...pero no hay respuestas. ...me veré que se hace cuando debije... ...de casa. Vale. Continuamos... ...que mierdas ha sido ese ruido... ...como un cristal rompiéndose. Bueno, seguramente sea Un malo, un personaje chungo Un típico enemigo de fase A ver Vete la mierda Ostia, cinco tiros, eh Por cabeza El cabrón no se quería morir, eh Uff Espera un segundo Me voy a equipar esto aquí Joder, cuando te ponen un rifle así tan a mano Es que se acercan problemas, eh Aquí han trebalas, pero voy a recargar Que no me fío No sé, el hijo de puta tenía que escupir, ¿no? A ver Uff, uff Me he dado la vuelta porque he cogido el pie ese Y me he acordado de la maleta que pone Que coloque ahí su pie Pero no sé si podía seguir hacia delante o no Madre mía, madre mía Uy Encima es que no puedo correr bien Porque como están los postes aquí en medio Que ya se los podían haber quitado al menos en el diseño Ahí está la maleta Voy a guardar A ver A ver qué ha pasado Coño, solo son dos vagones Pues parece que había 200.000 ¿Qué ha pasado con la mochila? Que no tengo nada de nada Tócate los huevos Bueno, pues nada, ¿sabes qué? Que lo vamos a dejar aquí No sé cuánto tiempo llevamos No llegará tres cuartos de hora O tal vez sí, yo que sé Pero vamos, que por lo que veo voy a tener que empezar aquí a hacer Estas cosas que me vuelven loco De ir saltando y saltando y saltando Y como no me apetece desesperarme ahora Mira, míralo Bueno En fin, lo dicho Nos vamos a seguir viendo Ya lo dejamos para el próximo vídeo Hasta otra Chao Chao